Estás apura ahora, ahí va Y arriba, 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 arriba Para nuestro amigo el oso también, el oso Dale Carolina, entrega, que no doy más Siempre de ti que anda con Andrés Este día ya sabe por mí Y las manitos arriba, 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 arriba Dale Carolina, entrega, que no doy más Hace dos años que me están muchas Ay Carolina, dale, entrega Para Matías de los Monoblogs, feliz cumpleaños papá Tuve mi rico ancho de parte de todos los pibes, zorros Ahí va, sí, como dice, como dice, va Ay Carolina, no maduras Seguís tomando la leche con pan Ay Carolina, no estás muy fecha Ya no te creo que andás con Andrés Ya no te creo que andás con Andrés Ahora sí, ya estamos hechos El Rengo, Rubén, José, Andrea Los pibes de buenos vecinos que siempre nos llevan Traidor, muchísimas gracias por la cena del aguante Ahí va, como dice, al Rengo Mames, te ve arruinada Para nuestro amigo el Rengo Que te vea por el escabio Por la serba, por la pasta Que te vea por la mesa Que te sojera Se levanta tomando vino Y ya cuando está fumando cerva Las manitos arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo? Para la revisería light También traidor que siempre nos mira Tenemos un amigo laburando ahí, loco El colo Ahí está Los borrachos de la revisería light Papá, de parte nuestro amigo el colo ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, sí ¡Guau! Mames, para de tomar El alcohol te está matando Se va para adelante Se va para atrás Mames, que mal te está pegando Mames, para de fumar La serba se está arruinando Se va para adelante Se va para atrás Mames, que mal te está pegando Número Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Traidor Traidor